Vamos a ver en continuación a el siguiente competidor, Daniel, exacto, Daniel, vamos a ver, se oye el varazo, se oye que está con toda la fuerza la vara. Bastante flexibilidad, mucha fuerza en las piernas, se levanta de hecho con la pura fuerza de las piernas, no cualquiera hace eso, muy buena patada, muy alta. Vamos a ver cómo termina, agarró aire ahí, se nota que agarró aire y ahí va a preparar su salida me imagino, preparar cómo termina. Y creo que sí ha mantenido bastantes tiempos de descanso, se nota que muy bien, pero ahí los descansillos también, hay que tener un cierto timing. Terminó, esta última postura un poquito, es como la deducción de que si lo hizo o no lo hizo. Qué velocidad para el pastón, cerrando fuerte, se cae y ahí tiene una mala deducción. Veamos cómo le va, termina la forma. Y firmes, bueno, muy buena forma, un pequeño detallito que le puede hacer, bajar de puntaje, y bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el primer torneo nacional de Wushu. Y bueno, pues aquí vamos a este primer torneo, allá detrás todos los participantes y vamos a ver cuánto les da. Pues vamos a parar aquí el video y luego seguimos con el siguiente competidor, espero que les esté gustando. Un abrazo desde Chiapas para el Wushu a nivel nacional.